Si tuviera que vivir sin tenerte cerca de mí, los días serían vacíos sin ti. Mis noches largas sin tu amor, contigo veo la vida claramente, tal vez antes ni mi amor, y no tan fuerte como hoy. Nuestros sueños fielos son, sabemos dónde ir tú y yo, abrázame, tócame, no quiero vivir sin ti. Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero. De una cosa quiero que estés segura, nunca pediré más que tu amor. Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero. El mundo cambiará mi vida, pero no mi amor por ti. Si el camino que tenemos no es muy fácil, nuestro amor lo marcará, como una estrella nos guiará. Yo estaré ahí por si me necesitas, nada tienes que cambiar, porque te quiero de verdad. Ven conmigo, acepta ya, a ver la eternidad. Abrázame, tócame, no quiero vivir sin ti. Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero. De una cosa quiero que estés segura, nunca pediré más que tu amor. Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero. El mundo cambiará mi vida, pero no mi amor por ti.